Saludos a todos los seguidores del canal de YouTube de Eddie Realty Asociado. En el día de hoy vamos a estar viendo una unidad en el condominio Playas del Caribe, piso 1, la unidad 101, al final del complejo. Esta unidad está frente al área de playa, tiene a su mano derecha lo que es el estacionamiento. Un atributo de este condominio es que estamos localizados dentro de una reserva natural. Esta reserva natural está protegida por Fish and Wildlife, Recursos Naturales y el gobierno de Puerto Rico. Muchos de los clientes que han comprado unidades en este proyecto les encanta el ir a la playa, ya que frente a la unidad abre el portón y llega a la playa, pueden visitar las salinas, pueden practicar el deporte del mountain bike y si les gusta hacer caminatas mañaneras o por las tardes, pueden ir caminando hasta la playa del Faro de Cabo Rojo, lo que le llaman playa sucia, o el Faro de los Morillos. Si le interesa esta unidad y usted desea más detalles en cómo puede comprarla, no lo piense mucho. Agarre su teléfono 787-307-6673. Estamos para servirle, le podemos ofrecer todos los servicios que usted necesita y en tiempos de coronavirus tenemos que mostrarle todo digitalmente. videos, fotos, precualificaciones, formularios, todo para que usted pueda comprar adecuadamente bajo el protocolo COVID-19. 787-307-6673. Edi Nieves para servirle. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.